Cuba Información El beisbolero cubano Gariel Rodríguez jugaba en la Liga Profesional de Japón con un contrato millonario del que él recibía la mayor parte y un pequeño porcentaje iba destinado a la Federación Cubana de Béisbol para el deporte base en la isla. Al jugador le llegó entonces una importante oferta de un equipo de las grandes ligas de Estados Unidos. Sería acceder al mejor béisbol del mundo y, por supuesto, a un contrato aún más millonario, que podría reportar también mucho más dinero para el deporte base o la mejora de instalaciones en Cuba. Ah, perdón, perdón, que me dicen que esto no es tan sencillo, que en Estados Unidos es ilegal que un beisbolero cubano destine siquiera un dólar de impuestos a Cuba y que para ser fichado en las grandes ligas debe romper toda relación con la Federación de Béisbol de su país e incluso debe renunciar a residir en él siquiera temporalmente. Es un chantaje político en toda regla y una violación de las libertades del jugador, pero curiosamente en la prensa deportiva internacional hay silencio absoluto sobre este asunto. Conclusión, Yari El Rodríguez, para acceder a su ansiado contrato en la Liga Profesional de Estados Unidos, ha abandonado sin avisar a su equipo japonés, el Dragones de Chunichi, incumpliendo su contrato firmado y en vigor. Ahora, ¿leemos titulares que digan que Yari El Rodríguez huyó, ¿escapó o se fugó de Japón? No, quedaría un poco raro, porque ¿quién huye de un país como Japón? Sin embargo, presentemos un segundo caso bastante similar al anterior, el del beisbolero también cubano Iván Prieto. Este decidió romper de igual manera con la Federación Cubana de Béisbol y por las mismas razones, acceder a un agente certificado por la Liga Profesional de Estados Unidos. Sin embargo, en este caso, como el pelotero no se fue de Japón a Estados Unidos, sino de Cuba a Estados Unidos, los titulares sí nos hablan de fuga, deserción, huida y escape. Curioso, ¿verdad? Son términos que reflejan la politización enfermiza contra todo lo procedente de Cuba, en este caso, su sistema deportivo. Politización que los canales de Miami lo llevan al extremo de lo ridículo. Iván Prieto, el supuesto jugador huido, explicaba las razones de quedarse en Estados Unidos. Yo tomé la decisión por temas completamente deportivos, no por más nada, y por eso me alejé un poco de las redes sociales, La decisión mía, primeramente, fue por temas deportivos, porque yo quiero superarme, quiero probarme en un béisbol de un poco más de nivel. Pero como estas declaraciones no daban suficiente munición política contra Cuba, el periodista del canal Telemundo despedía su entrevista recurriendo al Supremo. Y en todas las entrevistas, tanto en Cuba como aquí, en Estados Unidos, Prieto siempre ha agradecido a Dios y no a la Revolución Cubana como otros peloteros en el pasado. Eduardo Isnavez Rodríguez, Telemundo 51. Y es que en Miami no se relajan ni en pelota.